...para ella, que hoy nos corta el traje de la belleza española. Igual que corte el aplauso para Grace Trujillo con el traje colonial de la clase Alta Azul. Es impresionante, a todos los trajes de la ciudad de las tardes, la verdad es que sí, el talento del arte que en aquella época de la pandemia ganó de esta belleza de traje, la verdad es que sí. Corte el aplauso entonces para Grace Trujillo. Exactamente, seguida, seguidamente, cuando ha hablado, se va a reír de acá, un traje colonial de media clase, pobre y negro. Es importante tomar en cuenta cómo cada clase tenía su propio vestimiento, yo creo que eso es el tipo de media. Claro, claro que sí. Se identificaba claramente a cada una de las personas a la clase social que pertenecía debido al traje que portaba aquí interesante la verdad. También les cuidamos con un fuerte aplauso a Shad Díaz, un traje colonial de las nuevas ricas mexicanas y criollas mexicanas. ¡Aplausos! 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 Despedimos ahora al Grupo Pura Vida por esos bellos trajes de Costa Rica. ¡Aplausos! ¡Aplausos! en este caso, y también tiene una riqueza cultural impresionante, pero en un grupo la gente sabe de eso. Así es, Pablo, por algo le han llamado a la Suiza de América. Exactamente. Y una belleza de los dragas y también de los bailes. Aparte de eso, el grupo Pura Vida hace también excelente trabajo aquí en Chicago, poniéndolo en alto el nombre de Costa Rica, quienes son una comunidad muy pequeña, pero que aún así logra. Por supuesto, estira presente en esta bella ciudadana. Y no solamente de Costa Rica, Pablo, sino también de Centroamérica, porque nos han representado muy bien en un ciclumbre de eventos. Exactamente. ¿A quién despedimos ahora, Antonio? Traje campesino de Cundinamarca, Colombia, rodado por Diana Calderón. Es un país colombiano rico en no solo belleza, sino también sus tradiciones, sus comidas, su gente, es algo realmente especial. Y esta noche lo muestra claramente Diana Calderón con ese lindo traje del campesino de Cundinamarca. Ponle el aplauso para Colombia. Seguidamente, despedimos a la presentación de Guatemala, señora Javier García, con un traje de San Pedro, Solombo, de Cundinamarca. El tejido de los trajes es lo que más vemos, es impresionante, es todo el chupán, por supuesto. Y ese traje, como decía Antonio, pues es un traje de ceremonia, o sea, lo aporta nada más en ocasiones especiales, y es por eso que se resalta la belleza que esta noche, por supuesto, lo aporta muy bien. La hermana República de Perú, y en esta noche vamos a despedir a Silvia Igual de Lozano que les cortan el medio traje de Marilera Norteña de Perú. Seguimos de la reunión con traje de la selva Perú. y por supuesto decidimos a Alega Salvador Marquez con el traje de Panamá. y ahora sí nuevamente nos disponemos preparen palmas por favor para darles aplauso a todas las personas que desmilaron esta tarde y por supuesto a estas dos lindas niñas quienes representan a Nicaragua. A ver las palmas la verdad es que eso es una clara muestra de la simpatía y de lo que caracteriza un poquito que nos hace